¡Qué grande! Bueno, acá tenemos una mesa porque el mago me parece que después trajo otro. Me dijeron, me dijeron. Pero yo traje otra mesa para complicarte a vos la cabeza. Y tengo más miedo a esa mesa que a vos. Vas a jugar con Ale, en boca de todos se llama. Los dos van a estar encestando, van a tratar de encestar en la boca de cada uno de nosotros. Bueno, pelotitas, uno de naranja, otro blanco, no sé qué color querés. El eje color tenemos que jugar al mismo tiempo. El blanco. Juego con el blanco, yo con el naranja. Vamos para qué lado. ¿Vos sos la jueza? Yo soy la jueza, la pelotita tiene que picar de este lado de la cancha. Muy bien. Para después meterse en la boca de todos nosotros, ¿está? Obviamente cada boca tiene un puntaje. Bien. Y ahí vamos a ver. Pará, pero no vale tirar más de una pelota al mismo tiempo, ¿no? Acá nuestro productor dice que tenemos un tiempo. ¿Cuánto tenemos? Un minuto más. Un minutito. Un minutito y hay que tirar de a una. ¿Es uno cada uno o un minuto? No, no, no. Nosotros a la vez, arrancamos. Todos juntos. Es simultáneo. Bueno, suerte. Pronto. Mucha suerte, no vale ser magia. No, y no vale, vos tenés más experiencia. Es la primera que voy a jugar teniendo 30 años como tengo ahora, o sea que, bueno. Está bien. Me meto en el partido. A mí, mi primera vez. Se me escapó una sonrilla. Bueno, muy bien. Estamos prontos. Yo estoy listo. Yo estoy listo. ¡Ya! Vamos. Ahí va. Casi, casi. No me van invocando ninguno. Bien, ¿eh? Qué malos que son, che. Cualquiera de los dos, ¿eh? ¡Qué desastre! ¡Ay, ahí invocaron una! Vamos a ver de qué color es. ¡Opa! Qué difícil que está. Le voy a la de Martín, que tiene la boca más abierta, por eso. ¡Vamos! Todos a Martín. ¡Vamos! ¡Uy! Qué difícil que está. No se concentran. ¿Qué pasa? ¡Vamos, Ale! A ver. ¡Viene bien el pago, eh! ¡Opa! ¡Vamos! Y siguen. ¿Cómo vamos de tiempo? ¡Vamos! ¿Seguimos? Sí, 47 segundos. Muy bien. Quedan 10 segundos. 10 segundos nada más. Y no veo que avance esto. ¡Una, tres, dos, uno! ¡Terminamos! No valió esa la última, Mar. Ahí, ahí. Esa no valió, esa no valió. Te voy a decir que el Televin... Esa no valió, esa no valió. El Televin vio entrar una en la boca de Anciolini. Soy sincero, soy sincero. Muy bien, el mago, el mago. Soy sincero, fue como el no gol de Nacional de las pasadas. ¿Qué empiezo? ¿Por los más chicos, los más grandes? ¿Qué les parece? ¿Vamos a quién? Bueno, empezamos por los más chicos. ¿El puntaje más chico? Sí. Martín. Martín. Yo no moqué ninguna que no sea Martín, aviso por la duda. No, yo metí una. Metí una allá arriba. Vamos a ver, vaya sumando. Ah, entonces me comiste la cabeza. Vaya sumando. No, si metiste en la de 30... Las blancas, vamos por Daniel primero, ¿no? Bien. Vamos. Daniel. Yo me concentré en Anciolini. Hay que eliminar una. Ahí va una. Esa no vale. Vamos sumando, 10. ¿Ah, sí? Después la restamos 10. 10. Va a haber otra, Daniel. 20. No está mal. Chan, 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 chan. ¿Otra? 30. 30. Y acá la última. 40. 40. Pero vas a hacer 30. Vas a hacer 30, sí. ¿Por qué? ¿Por qué sacan 10? Y porque hubo una que fue fuera de tiempo. Después de tiempo. Ah, bien. Bueno, vamos a ver si hay alguna blanca en algún otro lugar. Aquí. No, no te puedo creer. En la boca de quién. De monte. 60 puntos. 60 puntos. 60 puntos. ¿Y no hay más? Y no hay más blancas. No sé. ¿Arrancamos con las naranjas? No, yo... Chan, chan, chan. 60. 60, 60, eliminamos una. 60. Bien. Arrancamos con las naranjas. Vamos. Va. Uy, está parejo esto. 10. Mirá qué cantidad. 20. La estrategia es de abajo, pero no sé si me dio. 30. Ay. 40. Ay, ay, ay. Mirá. 50. ¡Oh! ¿Y hay más o no hay más? ¿Hay más? ¡Una más! ¡70! Muy bien. ¡Ya no! La verdad que no pensé que me había dado. Yo tampoco. Yo no. Impresionante. No pensé que me había dado. La verdad. Bien, ¿eh? Impresionante. Bien. 70. Hubiera sido un empate ilícito. Pero, claro. Pero muy buen jugador, ¿eh? Fair play. No, no, no. Bien. Fair play, Daniel. Que hay que destacarlo porque apenas terminó, él dijo, esa no vale. Bien, Daniel. Eso no se ve todos los días. Ahora me arrepentí porque pensé que iba a ganar por eso. Dije que no valía. ¿En la magia también hay fair play? Sí, claro que sí. Tiene que haber. Fair play es decir, lícitamente, que vamos a hacer ilusiones. Muy bien, muy bien. Hablando del espectáculo que estás presentando ahora, ¿no? Mentiras verdaderas. Vamos a la mesita y conversamos acá. Que ya venías, como decías. De mentiras verdaderas. Sí, la verdad, súper contento. Arranqué la segunda semana de enero. En el movie todos los viernes. Y es un espectáculo diferente a lo que venía haciendo. Si bien mi show se caracteriza siempre por magia, humor e interacción del público, la idea es que es un espectáculo que ahora está armado con un guión que tiene que ver con esto de las mentiras verdaderas. Muy bien, muy bien. Algunos tópicos que desde chicos nos cuestionamos si son verdades o mentiras. Y bueno, la magia va por ahí. Bueno, va a los viernes a las 21.30. 21.30. En movie, ¿eh? Así que bueno, en instantes nos va a sorprender con uno de sus trucos, Daniel. Daniel K., que es el mago que nos acompaña en la jornada de hoy. Pero también estamos atentos a lo que está pasando en el Consejo de Ministros en Rivera. Por eso en instantes vamos a abrir la ventana.